En la mitología de Caracolito, el chupachín, homínido peludo, oriundo de Colombia, que no conoce los límites. Es conocido además popularmente como bombillo, pues cada vez que se prende por sus excesos, se funde. Si no quieres ser un chupachín, piensa antes de tomar. Hay que saber vivir, hay que saber beber. Escoge productos de calidad, tómalos de espacio y nunca en exceso. Te invitamos a vivir tu vida con moderaciones. Porque todo en exceso es malo, excepto la mitad. Bavaria, haciendo amigos. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes, con la gente más bonita. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. La decisión de esta estampida narcotraficante fue invertir esos dineros en tierras. Nuestra actitud apoya a los ciudadanos o a las mafias. Y yo quiero apoyar a los ciudadanos. Una familia, una nación salen de la pobreza trabajando. Para ello necesitamos el crédito, la educación, el subsidio al campesino y pasar las tierras fértiles de las mafias hacia la sociedad. Por la justicia social, Gustavo, Petro, presidente. Polo democrático, alterna publicidad política. Venas full, producto natural contra la insuficiencia venosa. Calambres, dolores, pesadez, piernas sanas y bellas con venas full. Porque tus piernas merecen lo mejor. De venta en puntos naturistas. La hora, señor. Son las 5.41 minutos. Es un medicamento. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Registro en Pima. Venas full, producto natural contra la insuficiencia venosa. Calambres, dolores y pesadez. Venas full, porque tus piernas merecen lo mejor. Piernas sanas y bellas con venas full. De venta en tiendas naturistas. Calidad, natural friendly. Tratamiento científico con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Venas full, producto natural contra la insuficiencia venosa. Calambres, dolores, pesadez, piernas sanas y bellas con venas full. Porque tus piernas merecen lo mejor. De venta en puntos naturistas. Direct TV, la diferencia entre ver y vivir el mundial, te invita a escuchar el pulso del fútbol. Viaja a Brasil y disfruta la gran final de Sudáfrica con Gillette. Gillette presenta en Caracol Radio, la cabalgata deportiva Gillette.